Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo o mejor dicho la batalla de McDonald's versus pollo campero. Para darles un poco de contexto de por qué estoy haciendo este vídeo, estamos en Guatemala, un lugar donde tienen una de las cadenas más exitosas del mundo de comida que se llama pollo campero. Valga la redundancia, la comida que vende esta cadena es pollo frito y es uno de los mejores pollo fritos que hemos probado. Como sabrán también McDonald's, depende del país en el que esté, hace algunas comidas en especial que no están en todos los McDonald's del mundo y justamente en Guatemala tiene pollo frito. Así que se me ocurrió comparar a ver qué diferencias tienen, cuál resulta mejor, cuál viene más rápido. Voy a hacer mi pedido por la aplicación de celular, que es la que también te manda autos si quieres viajar de un lado al otro, para ver cómo es desde el momento cero pedir estas dos cadenas a ver cuál funciona mejor, cuál es más rica y cuál nos gusta más. Acá tengo los dos celulares, voy a hacer dos pedidos. Vamos con McDonald's. Primero tenemos el menú que queremos pedir, que es un menú pollo Mc Crispy de dos piezas. El pollo crispy sale de dos piezas, sale 53 quetzales, exquisito pollo frito en piezas, sazonado especialmente al estilo McDonald's. Dos piezas de pollo, incluye bebida y complemento. Para empezar, McDonald's me da a elegir qué parte del pollo quiero. Nosotros vamos a pedir en este caso, una pechuga y una pierna. A Rodri le gusta la pechuga, a mí me gusta la pierna. Elige tu complemento, opción papa mediana y bebida mediana, vamos a pedir esa y la Coca-Cola, queremos una Coca-Cola común. Lo voy a dejar ahí, todavía no lo voy a pedir. Paso a pollo campero. Ok, estoy en campero en esta aplicación y vamos a pedir de nuevo el combo que traiga dos piezas de pollo. Acá estoy, se llama promo menú campero y sale 39 quetzales. Así que ya por precio va ganando campero. Esta promo de 39 quetzales me incluye dos piezas de tu tipo de pollo favorito con un acompañamiento y una bebida. Así que promete entregar lo mismo por... ¿cuánto es la diferencia? 53 contra 39 quetzales. Es bastante. Elige el sabor de tus piezas. Me da las tres opciones. Pollo extra crujiente, pollo tradicional y pollo a la parrilla. La primera diferencia que veo acá es que McDonald's me deja elegir la parte del pollo que quiero y campero me deja elegir el tipo de... la preparación del pollo, pero no así la parte del pollo que quiero. Para mí a mi gusto me gustaría más... me gusta más como McDonald's que me deje elegir la parte. Porque por ejemplo a Rory le gusta la pechuga y a mí no me gusta porque me resulta muy seca, entonces yo no elegiría nunca una pechuga. En cambio ahora no sé en campero qué parte me va a venir, pero está bueno que me deje elegir qué tipo de pollo quiero. Vamos a ir con pollo extra crujiente. Elige tus acompañamientos y acá a diferencia de McDonald's tiene una lista de opciones que en McDonald's sólo eran papas fritas. Deditos de queso de mozzarella, aros de cebolla, papas fritas, ensalada de repollo, ensalada verde o puré de papas. De todas estas vamos a elegir papas fritas. Seguimos, elige tu bebida. Hay una lista más larga que en McDonald's. McDonald's tiene línea coca y campero tiene línea pepsi. Entonces acá vamos a elegir sebena. Otra cosa diferente que tiene campero es que te da a elegir entre pan bollo y tortilla. Algo que no decía en la descripción, pero te lo mandan. Eso McDonald's no lo tiene o por lo menos no sé si vendrá, pero no me lo iba a elegir. Entre pan bollo y tortilla vamos a pedir tortilla ya que estamos en Guatemala. Ahora sí, tengo los dos pedidos armados. Voy a darle click. No vamos a evaluar la velocidad del envío porque eso depende de la aplicación, pero sí el tiempo que tarda en cocinar cada restaurante. Ahora sí, les vamos a agregar el carrito. Tenemos 39 quetzales versus 53 quetzales. Las dos órdenes hechas. Vamos a ver qué menú llega primero. Mientras esperamos nuestros pedidos, me gustaría que si ya probaron de estos dos pollos, que me digan en los comentarios antes de ver el resultado cuál creen o cuál es para ustedes su pollo favorito. Acaban de tocar el timbre los dos a la vez. Esto la verdad es que no pensé que iba a pasar siempre en McDonald's. No suele tardar un poco más, pero bueno, llegaron los dos. Están uno atrás del otro entrando a traernos la comida, así que vamos a probarla. Llegaron los dos pedidos a la misma hora, tenemos por un lado McDonald's y tenemos Campero. Tenemos las bebidas de cada uno, Coca-Cola y Seven Up. Algo que les dijimos que me gustaría agregar. Yo le doy un punto a McDonald's por tener línea de Coca, pero eso es un tema de gusto porque a mí me gusta más que la línea de Pepsi. Pero ahora sí, vamos al momento de la verdad. Voy a abrir primero McDonald's. Vamos a testear las papas, si les parece. Vamos a hacer como si no me hubiese comido dos recién. De cada una, vamos a probar. Voy a empezar con Campero. Bueno, justo agarré una y vamos a darle segunda chance de McDonald's. Las de Campero son más crispy por afuera, más fuertes. Estas están más blanditas. Vamos a probar. Está bien. Están medias blanditas. Campero, mucho más crispy. Creo que me gusta más la de Campero. Le voy a dar un punto a Campero. Vamos a ver si traen la misma cantidad de papas. En teoría es un paquete mediano. Se ve bastante parecido. Pareciera que McDonald's trae un poco más, pero vamos a ver. A simple vista puedo decir que McDonald's trae un poco más de papas. Así que es calidad, un punto a Pollo Campero y cantidad, un punto a McDonald's. Ahora sí, vamos al momento de la verdad. Vamos a abrir las piezas de pollo. ¡Ah, miren! ¡Surprise! McDonald's sí trajo su pan, el que acá le llaman pan bollo, que a Campero nos lo daba a elegir. O sea que McDonald's, si te lo manda, no te va a elegir porque no debe tener tortillas, pero sí tiene su pan bollo. Así que, sorpresa. Esto no me lo esperaba. Vamos a ver. Lo voy a poner en el plato para que veamos bien la cantidad. Y por este lado, yo no sé si se comunicaron las aplicaciones, si estos restaurantes están alineados o qué, pero sorpresivamente tenemos una pata y una pechuga. Bueno, ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a probar el pollo. Voy a probar un pedazo de Pollo Campero de la pata y otro de McDonald's. Vamos primero. Y ahora vamos a ver con McDonald's. No esperaba que fueran tan diferentes los sabores de uno al otro, la verdad. No puedo explicar cuál es la diferencia. Es un tema de sabor. Siento que el de Campero tiene más como que tuviera más pimentón o más algo... otro sabor. Ya tengo mi veredicto, pero antes quiero darle dos bocados a Rodri a ver si adivina cuál es cuál. ¿Te animás? Primero te voy a dar una papa. Ok. Come. Ok. ¿Y este papá? Mmm. La última de Campero. Muy bien. Es más dulce. Digo, perdón. Sí. Es más salada, es más crispy, es más sabrosa. La de McDonald's lamentablemente siempre es como media gomosa y no es tan saladita. Ok. Ahora va a pollo. Ok. Vos lo sabes igual, ¿no? Sí. ¿Puedo abrir? Sí, sí. Segundo es Pollo Campero. Muy bien. Dos dedos. Ahora entiendo por qué la gente cuando se va de Guatemala lleva Pollo Campero en el avión para sus familiares que están en Estados Unidos. Al no haberlos comparado en el mismo momento, en el mismo lugar, los dos pollos no entendían la diferencia de la obsesión con Pollo Campero. Si bien me encantaba, pero no podía distinguir por qué me gustaba tanto. Pero creo que tal vez ahora con Rodri podemos coincidir de que es mucho más rico. Y tal vez, no sé si es rico, pero sí es como un sabor muy particular que lo hace diferente porque es pollo frito. La vista se ve igual, está todo igual, pero mi veredicto es fan de Pollo Campero. O sea, me gusta mucho más. El pollo está más rico. Lamentablemente no pudimos elegir las piezas, pero vino la misma pieza que si hubiésemos ordenado. Las papas fritas si bien son apenitas menos, son más ricas. Es más barato sobre todas las cosas. Así que no sé cuánto estará dando la lista de puntajes, pero yo mi veredicto es que elijo Pollo Campero. Espero que les haya gustado este comentario. Me voy a ir a comer porque tener esta enfrente mío y no comer es un pecado. Díganme en los comentarios si les gustó esta batalla y si quieren que haga pruebas de comidas o de otras bebidas o cosas de Guatemala. Díganme en los comentarios y díganme también si ustedes elegirían uno o el otro. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. ¡A calentar un poquito que se enfrío! ¡Woohoo! ¡A comer!